Imagínate tener 21 minutos para vivir, y esta fue la realidad de Cristiano Ronaldo cuando salió de su residencia rumbo al entrenamiento con el United. Es que sufriría un espantoso accidente en el cual destrozó por completo el Ferrari 599 GTB, el cual había traído desde Portugal y tenía solo unos días de haber llegado a Inglaterra. Cristiano perdió el control del automóvil rojo cuando tomó el túnel de la carretera A538 del Manchester, que pasaba por debajo del aeropuerto de la ciudad. Patinó y se estampó contra un muro, lo que destrozó completamente la parte delantera del vehículo. Incluso una de las llantas salió despedida a 200 metros del accidente. Sin embargo, CR7 salió del coche ileso y por su propio pie. Aunque testigos contaron que se encontraba algo nervioso, la estrella de Portugal, que en ese entonces tenía 23 años, realizó una prueba de alcoholemia que dio negativa. Y aunque la policía dijo que Cristiano iba a una velocidad mayor a la permitida, no había superado los 300 kilómetros por hora que la gente especuló. Uno de los testigos del accidente del astro portugués fue Edwin Van der Sar, entonces portero del United, quien escoltaba al portugués en su propio automóvil. Tras la investigación de lo sucedido y de interrogar a Ronaldo, la policía británica decidió no tomar ninguna medida contra el internacional luso, quien además aportó un informe escrito de lo que pasó. El Ferrari 599 GTB Fiorano Spider, que podía alcanzar los 300 kilómetros con una aceleración de 0 a 100 en 3.7 segundos, tenía un valor en su versión económica de alrededor de 264 mil euros, y fue subastado en el sitio Webby Bay cuatro años después. Pero esto no es comparable a lo que le pasó a Neymar. Neymar, una de las figuras del fútbol brasileño, comentó para una entrevista sus aspiraciones como futbolista y algunos detalles de su vida. Donde reveló ser sobreviviente de un accidente vehicular, en una entrevista con el canal de televisión Globo, el joven de 20 años que despertó el apetito de los mayores clubes de Europa, apuntó a que su principal deseo es estar jugando y conquistando todo lo que sea posible. Por otro lado, Neymar no supo explicar el origen de la endiablada habilidad con que enloquece a los defensas rivales. Comencé improvisando cuando era pequeño, en casa ponía unas sillas y una mesa y las iba esquivando, declaró el jugador. Voy haciendo, voy saliendo y acaba saliendo bien, aunque en algunos casos son jugadas que se ensayan en los entrenamientos, dijo. La entrevista tuvo un toque personal y Neymar recordó que cuando tenía solo 4 meses, sufrió con su familia un grave accidente vehicular del que salió prácticamente ileso. Su padre conducía el automóvil en que viajaba la familia, pero debió desviarse para impedir un choque frontal con otro vehículo y casi volaron. Tras lo cual, no hallaban al bebé Neymar, que finalmente estaba casi debajo de un asiento, donde había caído en medio de la maniobra. Con mi esposa llegamos a pensar que lo habíamos perdido, dijo el padre del jugador quien participó en la entrevista. Lionel Messi fue uno de los jugadores más participativos del Barcelona frente a la Juventus en aquel partido. Messi, 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 inmensi. En el cotejo jugado en el Camp Nou, el argentino lo intentó de todas formas, pero no pudo vencer la valla de Gianluigi Buffon en los primeros 45. Aunque una caída suya dio de qué hablar en pleno cotejo a los 43. El atacante argentino fue a pelear un balón dividido con el bosnio, Miralem Hannig. El jugador culé llevó la peor parte, ya que cayó de cara al césped del Camp Nou. La acción no fue sancionada por el árbitro, pero sí reiniciada por el plantel del Barcelona. El cuerpo médico tuvo que entrar para atender a Messi, quien resultó con un corte en su rostro. Luego de la acción, la estrella azulgrana regresó a la cancha para terminar con los primeros 45 minutos, los cuales terminaron 0 a 0. Messi estuvo muy cerca del retiro de su carrera porque si el golpe se lo hubiera llevado unos centímetros más hacia el lado, pudo haberse roto el cuello. Y vaya que esto pudo haber significado colgar los botines. Para suerte suya, solo terminó con un corte en el pómulo izquierdo, teniendo que jugar el encuentro con sangre en su rostro. Gracias a Dios, esta situación no fue tan lejos porque sin duda alguna, perder a Messi en este partido sería algo de lo peor del mundo. Por eso recomendamos saber cómo jugar en el aire y tener mucho equilibrio en tu cuerpo, porque si no, te puede ocurrir lo mismo que le pasó al argentino. Lo más llamativo fue que Hannick no fue sancionado. Imagínate si no lo sancionaras por provocar esto, tampoco lo haría si le rompe la pierna a alguien, pero aún no hemos ido a lo peor. Mira este caso donde casi muere un futbolista. En el año 2007 se vivió una situación traumatizante en el fútbol inglés. En un partido entre el Chelsea y el Arsenal, en una oportunidad donde John Terry fue a dar un cabezazo para intentar colocar la victoria para su equipo, se llevó un tremendo patadón de abodeadí, que lo agarró de lleno en todo el frente de su cara. Automáticamente el inglés quedó knockout en el suelo, y todos se asustaron llamando urgentemente a los paramédicos, ya que Terry no daba signos de reanimación, y su rostro se estaba poniendo morado. Gracias a Dios que la situación pudo mejorar un poco cuando el fisioterapeuta ingresó al campo para poder ayudar al defensor a recuperarse. Fue tan grave el golpe que tuvieron que retirarlo en una camilla con un collarín y oxígeno puesto. Según lo que se dijo fue que Terry se había tragado su propia lengua, y por eso no había podido reaccionar. Pero esta situación sin duda alguna impactó a todo el mundo debido a lo grave que fue. Pero la vida no hubiese sido justa si la carrera de este jugador terminara de esta forma. Pero sí que nos dejó un gran susto. También te traemos otro caso grave protagonizado por el inglés Germain Penant. El cual anterior de haber tenido el accidente, ya había sido prohibido conducir durante 16 meses, pero a pesar de esto hizo caso omiso a su restricción y tomó las llaves de su Mercedes. Para conducir en estado de ebriedad a las 5 de la mañana, cuando chocó con un poste de luz. Para suerte suya no salió lesionado, pero tuvo que enfrentar cargos legales, siendo sancionado a 90 días de cárcel, resaltando que era evidente que dio positivo en la prueba de alcoholemia. El centrocampista brasileño del Manchester United, Anderson, fue rescatado de un coche en llamas del que salió únicamente con heridas menores, después de un accidente en Portugal, según informaron medios locales. Testigos citados por el Jornal de Noticias, señalaron que el jugador brasileño perdió el control de su deportivo en las primeras horas del sábado en una carretera local cerca de Braga, antes de chocar con un muro en un campo cercano y se incendió. Pensé que estaba muerto, mi hermano lo sacó del coche y apagamos las llamas, antes de que se incendiara, declaró uno de los testigos del diario Jornal de Noticias. Junto con el futbolista viajaban en un coche una mujer brasileña y otro hombre, a pesar de que en el vehículo solo podía ir un acompañante del conductor. Los tres recibieron el alta médica al final de la mañana del sábado, solo sufrieron heridas menores y superficiales. La mujer joven necesitó más tratamiento, pero solo pequeñas cosas, indicó el portavoz del hospital de Braga. De acuerdo a la policía local, el futbolista y sus dos acompañantes estuvieron en un club nocturno antes del accidente, aunque no precisaron si el jugador se enfrentaría a acusaciones policiales por él mismo. Una escena que pareció sacada de una película de acción, con el auto en llamas y el jugador desmayado dentro de sí. Pero gracias a Dios que no era el momento de partir de este mundo, pero toda esta situación se dio a que Anderson era un hombre muy dado al alcohol y a las fiestas. Menos mal que finalmente a Zlatan no lo asesinaron, pero tenían un sicario contratado. Los detectives descubrieron a Peter, un sicario a sueldo y una muy mala persona, la cual no tenía como objetivo robar a Zlatan, sino matarlo. Los detectives lo pillaron antes de que actuara y fue condenado a cadena perpetua. Pero en lugar de guardar secretos, lo contó todo en su nuevo libro. En una de las historias, sorprendió al mundo al admitir lo que hizo en secreto a Zlatan Ibrahimović. Durante la década de los 2000, Zlatan empezó a coger fama, ya que se volvió uno de los mejores jugadores del mundo en esa época. Peter era un fan cualquiera, pero con el tiempo se obsesionó tanto con Zlatan, que lo perseguía cada vez que salía a la calle. Controlaba cada movimiento suyo e incluso un día las cosas se iban a poner difíciles. Peter vio que se detuvo en un cochazo de un millón de dólares y estacionó en la calle, por lo que Peter corrió a casa para coger un arma, pero no para pincharle las ruedas, ni mucho menos, sino para matarlo. Cuando Peter volvió, Zlatan se había ido y el resto era historia porque Peter fue finalmente condenado a cadena perpetua. Hoy en día Zlatan conduce coches y vive en su casa sin preocupaciones, no como a diferencia del futbolista que fue víctima de un atraco mortal. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, si te ha gustado dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal, no te pierdas el video mostrado en pantalla y haz clic ya. Rápido, dale bro. Rápido, dale bro.